¡Suscríbete al canal! Nos encontramos aquí en la Benemérida y Centenaria de Escuela Normal de Jalisco, con la presencia de los maestros de matemáticos. Nos encontramos en los pasillos en el corredor matemático con la maestra... Silvia Eduvíquez Sinojosa Rizzi. ¿Quién nos va a platicar en qué consiste este corredor matemático? ¿Qué nos puede platicar acerca de ello? Miren, la Academia de Matemáticas organizamos a final de cada semestre que se hagan proyectos didácticos. Entonces, durante el semestre vamos trabajando con los chicos materias correspondientes a primaria, a contenidos que se trabajan en lo que son matemáticas, y ellos, los chicos, tienen que proponer o crear una propuesta de situación didáctica para trabajar algún tema. Y entonces, ellos en este día presentan ese proyecto que lo han venido trabajando a lo largo del semestre. Hacen todo un estudio de su tema que quieren trabajar, investigan fuentes teóricas, ven qué actividades pueden favorecer ese tema que ellos quieren, y van, lo aplican, ven si funciona o no, lo van puliendo durante el semestre, y a final de cuentas, ya este día lo presentan a todos sus compañeros, a toda la escuela, a la Benemérita, para apreciar la propuesta que ellos hacen como docentes para una mejor enseñanza de las matemáticas. ¿Algo más que quieran agregar los demás docentes? Mi nombre es Óscar Rodéa González, esta es una oportunidad para los alumnos de poner en práctica proyectos que elaboran durante todo el semestre, tanto en este caso sería aritmética, sería geometría, que son los cursos que se están tomando ahorita, y bueno, normalmente se ha hecho esto por lo menos tres, cuatro semestres anteriores. Ahora hay algo nuevo que se está incorporando, que sería invitar a niños de grados de tercero a sexto, para que ellos puedan, también los alumnos puedan ver qué pasa cuando los niños están ya jugando, o están aprendiendo, o están de alguna manera rescatando, todos los conocimientos que han adquirido en su escuela, y que aquí les sirve como retroalimentación a nuestros alumnos. Excelente, entonces, ¿qué figura formamos? Un rango. Bueno, los esperamos en la próxima, esperamos que haya sido de su agrado. Gracias. Gracias.